Bontempo La chica Atento Otobos para despejar El remate desde afuera Aquí el remate final De Bontempo Una buena llegada de Barraca Que termina con el aplauso del hincha El centro de Bontempo El cabezazo que está Está por Darío de Belías Evitando un cabezazo frontal El mediocampista Otro centro sobre el área Todo Barraca se va a buscar Se la queda Bontempo ¿Va a probar Bontempo? Prueba Bontempo Encima del hombre Toca Bontempo ahora Es de Galeano Tiene espacio Galeano Se metió en el área Galeano en el centro ¡Y gol! ¡Y gol! A la vuelta con Darío La ponte Monje La Nostroa Y va hasta el fondo Es propio El remate Galeano ¡Gol! Así no Levanta Bontempo Levanta Bontempo Agarrándose el hombre El pase de la nación Mira que bajó Martín Pasa nueve El que gana es Bontempo Va hacia adelante Siempre 13 Se mata Bontempo Pau sobre el tiroidio Así Amarilla Y tiroidio en la puerta de área Los pilotos no Y va muy bien de arriba Mete Bontempo Gana bien Bontempo Avanza Barracas La pide Secafien Va Bontempo Cayó después Debofanda Y sin árbitros Un slalom personal Con pierna zurda Le dará Bontempo Viene en el centro Bien abierto Busca a Juan Martín Arriba ¡Aaah! Cerca Bontempo Salva tierra 43 casi 44 Bontempo Sigue el 13 Chocó contra Gaspar Vega Topetazo Iván irá a pedir una tarjeta Mirá yo pensé que había sido Vega Claro no Se tiene que ir Fue el capitán Así es Estamos en esta Giclaruti ¿Vos buscan Leiva? Leiva Sin falta Miró 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 Perfecto Bontempo Yendo al piso A ver Ahí pasa Leiva En la posición No hay falta Todo pelota Nada Perfecto El piso de Bontempo Mirá 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 Avanzalo Mirá 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 Boca para Bontempo Lleva el partido Barraca Boca a Tevez Boa Tevez Tiene suyo Tevez Manda el vino Y ahora es probar Lo va a encarar a Pérez Pasó muy bien Bontempo El centro de Bontempo La termina sacando González Y su costado Complimenta después Pérez El rebote Sale al área A Tevez A la estancia De punta y para adelante Bontempo Viene prueba Tiene otra actitud El equipo de Nanía En este tramo Del primer tiempo Va Bebacua Quiere pasar en el juego El gran hit de capaz Siendo al piso Le queda Bontempo Presiona y gana Mandarino Juan Martín Este es Bontempo Giro Bontempo Giro Bontempo 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 Arce González Bontempo Juan Martín Martín Galeano A lo para Colopini Para matarlo Gire Nacho Necesita sí o sí Ganar para no Caerse de la zona A las espaldas De Machuca Galeano Galeano levanta Con zurda La chance de Gómez El cabezazo Buscando La banca Galeano Toca Bontempo Firme Los dos laterales Que marcan Lo de Rodríguez De Bontempo Respectivamente Iriades Para Atlanta Que dentro de cancha Insisto No ha mostrado Un buen nivel Futebolístico Bontempo Lo durmió Bianchi Arce Se viene Bontempo Tiene Garia Espera Salvatierra Bebacua La salida de Quinteros No se equivoca en esta Había sido Biquillón Bontempo Tapia Lo pone a correr A Bontempo Va hasta el fondo Sigue el 3 Se frena Buena maniobra Va a tirar el centro Se frena otra vez Le queda afuera Galeano Le agarró Mordido Galeano Miren Jaque Robó y pasó Va Jaque Buscando primero Gran quito después Ahora me he contado Porque casi roba Enrique Justo González Bontempo Va Bontempo No hay falta de Enrique Zafó bien Bontempo Fondo de González Está habilitado Quintero No fue malo con el pecho Todo ilícito Estas patadas para Marilla Sí, sí Y se la va a ganar No más Directamente Bro Y cambio de frente Complicado De Rodríguez Sin embargo Gana muy bien En el fondo Bontempo Enrique Y puede ser Una de las últimas Enrique Cerca lo tiene Aguirre Bien Enrique Va hasta el fondo Y quiere meter en el centro Taca la rebotando Bontempo Rui Gómez Cerca lo tiene Figueroa Primero pasa por Jaime La domina el zurdo Va Jaime La marca De Bontempo Yota el peso Que mala suerte Que tiene Platense Por el amor de Dios Buena bocha De Lamberti Para Coro Epa Nada, nada Todo pelota Bueno Sacaba Bontempo Entonces En las 6 De los equipos Qué resultado Para el vio de ese encuentro Contra De cabeza De una sacada Minguillón Y dar nueve pelicas De esa cachita La quince Contra dos santos Y eso no iba Bontempo Abre la cancha El chapa Alcanza La pinta para el cabezal Es para salir a Bontempo La pinta La pinta La pinta La pinta La pinta La pinta Para el probar Gana De la Metelo ya Llegaron Todos Queda bollando Molina que no puede La terminaba sacando Bontempo Triunfo Atlanta que no se da por vencido Bontempo Viva Acua Corren Salvo a tierra Y Bontempo Tapia Va Iván Toca Tapia Bontempo Buena jugada Toca para Bebacua Pase largo Para Gómez Está habilitado De la Fuente Fernández Urli Luzki Doracio Muzafá Claro El fallo de la quita Bontempo Viene Bontempo La pudo le iba Viene De Maio Ataque a Talleres El centro De De Maio Cayó Viturro No pasó nada Dice la arbitración Bontempo Borda Lo vio Viturro Viene Borda Le va a pasar Viturro Va Borda Aguenta la reacción Después le termina perdiendo No nos falta Atento Bontempo Punto alto En Barracas Bontempo ¿Qué te vio Gómez? Acabas a paso Atraebo el tempo Sí, minutos antes El ritmo era para Los del medio Se le faltaba Movil Falta solo el tempo Paso un Sigue Góna Viturro La pide Giglarote Y el centro de Viturro Viene Giglarote Escribí otra vez De Hashtag Primero 20 Sports Luis Gómez El querido Jorge Algo que parece increíble A esta altura del partido La levanta Jaque Anticipa Bien Bontempo Avanza Monge La devolución de Sosa No es precisa Igual el rebote lo favorece Roja Sosa Quiere pasar el culo Bien el centro Bocabají Giglarote La termina Fernández Pipino Por el medio Caballero Caballero Que le ancha Caballero Está contento Con lo que hace Arpuri Le pide justamente Mayor proyección A Pasado Un poco tal vez Con pocas llegadas Con pocas buenas intenciones Esta ciudad de remedio de escalada Todavía no le ha podido Abrir al marcador En esta tarde Y se puede llevar Si viene de centro al área Si es larguero del tiempo El caballero central Le quiere la pelota Batallero Si la quiere llevar Otro error en el fondo Otro desajuste defensivo Hoy ha sido la corre Que queda para la mano Probar Con Mendes El visitante Ruso Olavas de Agustín Gómez Está jugando su segundo partido Porque jugaba siempre en el dios Estuvo en la semana Acompañando a mi papá Estaba en un momento Con el momento Que no con el equipo Sele rapidito Por abajo No, es el segundo Está el segundo Está como goleador Del campeonato Juan Martín lo sigue Con un gol Para Pana Apunta Pana Pasa de Morgantini La bocha para Nico Llega Morgan Abajo con todo 22 y medio El centro que viene de Morgantini Cabezazo de Gómez Se la terminó sacando Alamerti Gómez ¿No? Bochino Ah, Bochino Largo pelotazo Se va solítico No le va agua A marcar lo que da Nazarena Fernández Colombo Y cuatro y medio tenemos La mete para el vecino Ay, 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 ay Qué tema Los centros Son platenses Otra más Tiene ahora pala Sur de campo rival Quiere bajarla Se complica ahora Minguillona El rebote fue favorecido Rápidamente para Bontempo Bien al centro Cabezazo El balón fue hacia él Abriendo la cancha para Bontempo Va presionando Mendoza Acá Bontempo La pone en campo rival Está buscando Equipo de este sector A prueba La pelea Manos manos con Vicente Gana este La mete larga La banca bien ganea No Bala embestida Viene robando bien Bontempo Hace la pausa Acá estoy yo Siento que viene Acá manteniendo Revolvido Víctor Gómez Llega Vicente Hace la marca De Bontempo Hace la pausa Centro que viene Finalmente Bontempo De pierna Surra por arriba Ha llegado A peinado La salida El 5 Estaba justito Para centrar Si no le tuvieron Dos dragos Lo miró Mancher Raya Con el final Está en la ventana Pero no lo dejaste Nada Pero no Pero no Tiene el otro Sector derecho Va a tirar El centro de pierna Se va por arriba Así Siento muy bien Aquí Siento Barraja central Y ya quiere Viene para Bontempo Siento Con el medio Nuestro Buena Silo Siento Bontempo 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 Y harina el 3 Siento Bontempo 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 ¡Gracias!